Un saludo para aquellos que están empezando a programar Aquí tenemos un programa que haya el área de un triángulo Esto es una imagen para adornar el programa Este es un programa para realizar un app inventor Que va a ser app para Android Pongámosle a la base 2 2 a la base Vamos a leer números aquí A la base 2 Y a la altura pongámosle 5 Y vamos a calcular el área Correcto 5 por 2 es 10 Dividido 2 es 5 Porque el área es base por altura sobre 2 del triángulo Entonces vamos a ver cómo se realizó este 8 8 ¿Cómo se realizó este Este programa Ok Correcto 5 por 8 es 40 y 2 es 20 Entonces miremos lo primero que hay que hacer es una imagen normal Un image De aquí se pone acá Y miren que el image Con triángulo Luego se coloca un layout De este Donde puede uno colocar Label 1 Este es 2 Altura Son labels Estas que los encuentran Aquí en la interfaz de usuario Y el área Igual otro layout De este de aquí Donde pueden colocar el área Y el botón de Botón 1 Calcular área Vamos a bloques Y miren que aquí Cuando se le clica el botón 1 ¿Dónde se encuentra? Se encuentra aquí en botón 1 Y es el primerito O sea Entonces se coloca en dónde Se coloca En el resultado ¿Qué es quién? El resultado Es este El área En este caso Lo llamamos Texto 3 Va a ser igual a qué A una operación En matemáticas De multiplicación Esta Aquí está ¿De quién? De test 1 Base Que sería más o menos Esta 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 Y se coloca Pues aquí Igual Por Des 2 Y este Dividido 2 Este 2 Se saca aquí De matemáticas Que es una Constante Se coloca acá Adentro Entonces base Por altura Dividido 2 Y acá Y ese sería Todo el programa Miren que Esta es una forma Nueva de programar Por medio De bloques Base Por altura Dividido 2 Y lo que tienen Que eso se le asigna Aquí Al resultado Y eso es todo Este es el programa Que Y pongámosle Aquí Un 2 Y ese sería El área Bueno entonces Espero que este programa Les haya servido A ustedes Como guía Para hacer Sus programas Con app Inventor Del MIT Y puedan Bajarlo a la aplicación O sea Este emulador Lo van instalando Aya Starter Y le dicen acá Con el Con emulador O si tiene El Si tienen El USB Al computador O si no Le dicen acá Que Que construya Al Al computador Y de ahí Lo pasan Al celular Muchas gracias